Buenas gente, estamos aquí en un nuevo vídeo, en este caso vamos a hablar un poquito sobre cómo ha ido el 2023, las estadísticas del canal, sobre todo va a ser un vídeo para recordar y agradecer a vosotros que habéis estado aquí viendo este contenido. Y ya de paso, para que no os aburráis y os vayáis, os voy a poner un gameplay en la pantalla en vez de yo estar hablando así. Y así no os aburréis tanto mientras yo hablo, ¿vale? Así que empezamos. Bueno, me gustaría empezar agradeciendo porque este 2023 ha sido el mejor año del canal. Hemos empezado con 55 suscriptores y hemos acabado con 1.600, no sé cuánto, no tengo la cuenta. El caso es que para este año quería llegar a los 100 y yo no me esperaba tener un impacto de 10 veces más de lo que en realidad me esperaba. No me esperaba nada así, pero de verdad, muchas gracias. Habréis podido notar que también me he vuelto creador de contenido super sus. Porque antes hacía un par de gameplays más variados, las críticas las sacaba antes, lo tenía mucho más controlado todo. Pero ahora voy más a lo mío. Voy todo el rato sacando de super sus, super sus, super sus, porque es lo que tengo que hacer, ¿no? Es el juego que tengo del canal. Es el juego del canal que me está promocionando, de hecho. Y pues estoy feliz con lo que hago, pero últimamente ya no grabo mucho porque ya soy creador de contenido. Es una cosa que hay que decir. Que gracias a vosotros soy creador de contenido porque ahora tengo muchas más visitas y me han escogido. Y gracias por vosotros. Vamos a empezar con lo que pasó al inicio del año, que empecé a grabar hace 6 meses. Empecé a grabar parodias con Super D223 de Among Us Lógico. Y empezamos a hacer parodias un poco variadas. Hay algunas que no son Among Us Lógico, pero hay un poco de todo. Estas parodias literalmente me revivían el día. Me alegraban el día. Son muy graciosas. Creo que actualmente vamos por la 5. Si me parece, sí. Y la 5 la subimos hace dos meses. He visto que hay gente aún pidiéndome la 6. Y yo creo que la 6 la haremos en un par de meses. Estará ya subida. Tengo que encontrar un poco de tiempo. Y supongo que será la última ya, porque ya no grabo mucho fuera de eso. Pero si queréis ver un contenido distinto, tenéis mi canal secundario. Os lo vuelvo a recordar. Hice un canal secundario hace no sé cuánto tiempo. Déjame ver. Bueno, sí. El canal lo creé hace 7 meses. Creé un canal secundario para dirigir un tipo de contenido distinto. En este caso cómics y cosas mucho más random. También empezamos a hacer doblajes de Cocinando con Negro. Era la serie. La cual iba a tener 7 capítulos, pero el séptimo fue cancelado. Y pues no lo van a hacer. Así que nosotros tampoco podemos subirlo. Pero me encantaba. Hubo un momento en el que me encantó hacer las parodias y doblajes. Y no descarto que en algún momento pueda subir alguno más, si se me ocurre. Pero creo que sería el canal secundario entonces. Supongo que será el canal secundario o el de Super de 223. Que este sí que hace más doblajes y ese tipo de cosas. Después hablar también de que hace casi un añito, el 19 de febrero, subí un short llamado Speeder Papu. Que el cual ha tenido ya más de 60... No, 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 no. 87.000 visitas. 87.000 visitas. Ha sido buenísimo. Pero es que después también va por Instagram. Que tengo uno. Uno que también tengo subido en YouTube. Pero en Instagram ha tenido 200.000. Y es como, perdona, pero es que no soy tan conocido en Instagram. Creo, ¿no? Pues es una cosa que tengo que agradecer bastante. Porque no me lo esperaba que fuera a triunfar de tal forma. También es una cosa que se puede decir que es un poco mala, perjudicial para el canal. El que de los 1.700 suscriptores que tengo actualmente, 1.000 son por ese short. Es decir, que ninguno de estos se ve mis vídeos. Supongo, ¿no? Si hay alguno de estos viéndome el vídeo ahora mismo, que ponga un comentario. Pero es que creo que ninguno de estos mira mis vídeos. Con lo cual, claro, lo que sacas por shorts no van a ver tus vídeos. Es un poco como... No sirve de mucho, en realidad. O sea, sí que me gusta haber conseguido todo ese trabajo. Me ha costado. Pero no lo siento del todo bien. Porque es como, el número de suscriptores no corresponde a la cantidad de visitas que obtengo en los vídeos. Pero, bueno. Actualmente estoy mucho más feliz. Porque estoy dirigiendo mi contenido más estilo gracioso. Estoy aprendiendo a editar mucho más en SuperSUS. Como podéis ver, por ejemplo, el gameplay de Haciéndome el Abogado, por ejemplo. Es que son cosas muy graciosas. Pero, bueno. Que actualmente me encanta el contenido que estoy haciendo. Me encanta. Y no pienso cambiarlo hasta dentro de... O incluso no cambiarlo. Se suponía que este canal iba a ser un canal de críticas. Es otra cosa de la que quiero hablar. El caso es que hacer una crítica cuesta. Y al mismo tiempo necesito atraer gente antes de hacer críticas. Posiblemente en un futuro este canal sí que sea un canal de críticas más bien hecho. Cuando tenga tiempo suficiente y gente que me vea. Pero de críticas no puedo sacar absolutamente nada de gente que me vea. Y me encanta también jugar juegos. Con lo cual es o hago críticas o juego juegos. Pues una crítica al mes y juego juegos. Pues el anterior mes no subí crítica. Porque iba a subir un vídeo navideño también. Otra cosa que me pasó es que iba a subir el vídeo navideño. Y cuando... Es que estaba toda la casa llena de familia. Porque estábamos en fiestas. Y cuando ya por fin tuve el tiempo suficiente para hacerlo. Me quedé como... No sé qué hacer. No tengo ideas. No tengo... No sé qué hacer. No tengo nada. ¿Qué hago? Solamente tengo dos ideas tontas que me daría para 30 segundos de vídeo. Y yo quiero hacer un vídeo de 5 minutos por lo menos. Entonces se tomaba la libertad de decir... Pues mira lo cancelo. Es que no podía. No podía tenerlo así como así. Pero bueno... Por eso mismo estoy haciendo este vídeo. Porque sería el mismo que estaría hablando. Pero estilo gracia. Quería hacer... Os voy a hablar un poquito del vídeo. Quería hacer algún par de escenas graciosas. En las que se me viera la cara. Como por mi casa. Haciendo cosas raras. Como si fuera algo normal. No sé. Como el canal de Hola soy Germán. Creo. Creo que era ese canal. El que... Pues algo así. Hacer cosas raras. Porque más de uno se habría reído. Porque pensaba meter muchas referencias. Pero al fin he dicho... No tengo ideas de qué hacer. Es que se me ocurría muchas referencias que meter. Pero no sabía qué contenido meter para que no fuera aburrido. Así que... Pues mira aquí estamos. Hablando de cómo ha ido el canal. Y bueno. Dentro de poco llegaremos... Sí mira. Llegaremos a 1700. Había dicho antes que teníamos ahora 1700. Y... Pues eso. Sí. Unamente quería recordar un poco al 2023. Iba a hacer un recopilatorio sobre los mejores momentos del canal. Ya lo harán en cualquier otro momento. No hace falta que sea ahora. Pero es que este año ha tenido mogollón de momentos muy graciosos. Os lo juro. Que el vídeo da para tiempo. Da para durar 10 minutos o más. Pero ya cuando tenga ganas y tiempo lo haré. Y... Pues simplemente quería hablar de esto. De los logros que hemos hecho este año. Porque este año ha sido buenísimo. Ha aumentado muchísimo el canal. No me esperaba tal impacto. Es que... No me esperaba conseguir tanto. Y... Pues por aquí estaría ya todo. Nos veríamos en el siguiente vídeo. Que será de SuperSus otra vez. Ya lo tengo incluso editado. Porque últimamente estoy editando mucho. Creo que es una partida como... Hipnotista. Con Fenix y el resto de los compas. En SuperSus obviamente. Y... Pues nos estaremos viendo por ahí. En dos días. Cada dos días sube un vídeo. Como siempre. Y... Nos vemos hasta entonces. Adiós. ¡Adiós! ¡Gracias!